Item. SCP-113. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-113 está guardado en un almacén estándar en el sitio 23. SCP-113 debe ser manejado únicamente con guantes de laboratorio. Ningún organismo debe ser expuesto a SCP-113 sin aprobación previa. Personal expuesto a SCP-113 debe mantenerse bajo observación médica por 7 días. Descripción. SCP-113 se asemeja a una pequeña y pulida pieza de jaspe rojo. Los análisis revelaron que SCP-113 no está compuesto por jaspe, sino, datos borrados tiene composición similar a otros objetos recuperados. Cuando SCP-113 entra en contacto con la carne de cualquier organismo que posea cromosomas sexuales, las características físicas asociadas con el género y el sexo biológico son transformadas, incluyendo características sexuales genéticas y secundarias, ya sea invirtiéndose o modificándose. Este proceso ocurre en cuatro etapas. Etapa 1. Después de aproximadamente 0,2 segundos, SCP-113 se vincula con las células con las que entrará en contacto e induce un cambio químico desconocido. Este proceso causa daños en los tejidos similares a las quemaduras de segundo grado, y SCP-113 no puede ser removido del sujeto hasta que todas las etapas estén completas. Etapa 2. Después de aproximadamente 20 segundos, SCP-113 comienza a emitir una onda electromagnética de baja intensidad, que atraviesa el cuerpo del sujeto. Los sujetos en esta etapa experimentan náuseas y vómitos, junto a una sensación de ardor en todo el cuerpo. Etapa 3. Después de aproximadamente 60 segundos, durante esta etapa, la composición celular del sujeto se transforma temporalmente. Los rangos de este cambio celular varían ampliamente de ser identificables como humanos, a una única variación de células madre parcialmente diferenciadas. El sujeto experimenta intensas estimulaciones en todos los nervios sensoriales durante los últimos 20 segundos, de esta etapa, y describen esta parte del proceso como extremadamente dolorosa. Sujetos con mala condición física usualmente mueren en esta etapa debido a ataques de shock. Al final de esta etapa, el sexo biológico del sujeto es alterado permanentemente. En la mayoría de los casos, el sexo biológico del sujeto será cambiado al sexo biológico opuesto. Todas las características sexuales primarias y secundarias son alteradas acordemente. Etapa 4, y final. SCP-113 se separa del sujeto y se vuelve inerte. Sujetos con cromosomas sexuales atípicos para su especie, como los humanos transexuales, son afectados de modo impredecible por SCP-113. En humanos unisexuales, esto parece ser influenciado por la identidad sexual. Algunos sujetos no se ven afectados, y otros pueden convertirse en cuerpos masculinos o femeninos, con los cromosomas sexuales propios, otros resultados también pueden ocurrir. La identidad sexual del sujeto humano usualmente no es alterada por SCP-113. En sujetos con una identidad sexual no estándar, usualmente en sujetos que no concordaban sus identidades sexuales con su sexo biológico antes de la exposición, esto normalmente resulta en efectos psicológicos positivos. En sujetos con identidades sexuales estándar, que coinciden con su sexo biológico antes de la exposición, los efectos psicológicos son usualmente negativos. Esto parece ser una reacción psicológica, natural y no un efecto anómalo de SCP-113. Si SCP-113 altera su efecto basado en la presencia de una identidad sexual no estándar, está bajo investigación. La exposición a SCP-113 resulta en efectos inusuales en ciertas especies. En Varanus comodensis, un dragón comodo, un número de sujetos XI-XX, fueron transformados a cromosomas Y en vez de 20 OXI, lo que fue fatal en cada experimento. En Caenorhabditis elegans, un nematodo, no se produjeron machos a pesar de que los C, elegans tienen dos sexos, hermafrodita y macho. Los sujetos machos se volvieron hermafroditas, y los sujetos hermafroditas no mostraron cambios. Nota. En poblaciones salvajes, los machos C, elegans son extremadamente raros. Sujetos que solo poseen el sexo hermafrodita, como los gusanos de tierra, no serán transformados por SCP-113. El proceso se detendrá en la segunda etapa y el objeto se volverá inerte. Sujetos previamente expuesto a los efectos de SCP-113 pueden ser expuestos otra vez reiniciando el contacto con SCP-113 después de aproximadamente 60 segundos. Sin embargo, en el 25% de los casos, una segunda exposición inmediata a SCP-113 falla en transformar al sujeto correctamente. El fallo en la transformación varía en naturaleza, pero usualmente incluye daño masivo a los huesos, órganos o tejidos del sujeto, así también como una parcial o completa desaparición de los órganos genitales. Esto resulta usualmente en la muerte por trauma en los órganos o por hemorragias internas. La probabilidad de fracaso en la transformación se ve afectada por el hecho de no estar en contacto con SCP-113, por mucho tiempo, pero varía según el sujeto. Los patrones de transformación aún están en investigación. Bajo circunstancias normales, la probabilidad de la falla en la transformación aumenta exponencialmente tras múltiples exposiciones. Los sujetos que han sobrevivido a repetidas exposiciones seguidas eventualmente se transforman en, datos borrados, mas características anómalas aparecen mientras más veces se exponen los sujetos.